Dicen que por tierra blanca Arriba Guerrero Aquí tenemos Aquí no hay gollete Es hijo de Armando Manzanero Es mi tata Es suegro Mi mamá ¿Qué quieres? Cerveza Mejor los agarro Te vaya bien mejor Yo te aviso Yo te aviso ¿Qué le vas a avisar? Yo te voy a avisar Si me junto contigo ¿De una vez a ahora? No, no, estás loco Estás pendejo A ver, tú le vas a avisar Si se junta con él No, si yo ¿No quieres que te consiga otro foto? No, yo te quiero yo mamá Te quiero a ti Te quiero a ti Usted vaya bien viejo ¿Sabe lo que es bueno? Bueno pues Un besito de despedida Muchas gracias Un besito de despedida Un besito de despedida Un besito de despedida Anda Ya te dije Una vez que me lleve ahí en la esquina a dar vueltas A ver tú �트 guest, tráganle corona Un besito pues Anda con el pepo Régala el corona Anda para que te traigan Si a ti, yo me no te vas a hacer disco viéndome a la verga ¡Ay, tía! ¿Cómo te gusta, tío? ¡Eso! 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 ¡Sobre, sobre! ¡Besito, besito! ¡Besito, besito, besito! ¡Eso, eso, eso! ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, beso, beso! ¡Besos! ¡No, ya, ya, ya te dije! Oye, ¿me quieres regalar este día algo a mí? Sí. ¡Regálale un beso a él! ¡Y eso va a ser mi regalo! ¡Eso va a ser mi regalo! ¡Un besito! ¡Eso va a ser mi regalo! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Dume, sale! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Esobrado para arriba! ¡Que vivan los novios! ¡Cerveza, pues! ¡Oye, vallito! ¡Va a desquintar! Sí, yo le quiero leer. Doña Filo me va a leer una carta que me regaló con unas bonitas palabras. ¡Pabel! ¡Silencio! ¡Pabel! No fue en balde mi venida a conocer la gran persona, una mujer tan famosa como es la Gilbertona. Yo la considero mi amiga, aunque ya está mi cuerpo de salida. Por ella conocí a tan grande señor. Tomarlo de la mano, sentí un gran temblor. Es un gran señor de clase fina y educado. Quieren imitarlo, pero nadie lo ha logrado. Músico de renombre, con fama internacional. Dios lo cuida y con sus alas nadie lo va a hacer mal. ¡Gracias! ¡Filo Mena! ¡Gracias, hermosa! Aquí la voy a hablar. ¡Gracias, tan bonita! ¡Gracias, gracias! De nada. ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias! Esto es lo que cuentan, no las cosas materiales, ¿verdad, doña Filo? Sí. El corazón de uno cuando dice lo que siente. ¡Claro! Porque yo no ando diciendo lo que no debo porque si engancho al mundo, pero a Dios no. ¡Claro! Y eso no debo. Así es. Yo lo admiro con todo su conjunto donde se presentan. Yo quisiera estar ahí, pero no puedo. ¿Me la llevo conmigo? ¡Ay! Dios me dará lo mío para no desearlo. ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! Aquí tengo mi amor de mi corazón. ¡No! ¡Dejaste simplera! Oye, es que anda enamorado de ti. ¿Tú tienes la culpa? ¡No, tú! ¡No, no! Yo ya le dije a él que te esperaba. No, no, no. No, pues el hombre enamorado no tiene razones. ¡Pues sí! No come, nomás te... ¡Yo soy como Gavino Barrera! ¡Yo soy como Gavino Barrera! ¡Tú chingas a tanta! ¡Come! ¡Mierda! ¡Que sea, hombre! ¡A la verga! ¡La tuya, dame! ¡Ay! ¡Ay, pa' ver va a salir todo esto! ¡Ay! ¡Pues ni modo! ¡Pues es que no va a ser la realidad! ¿Tú qué culpa tienes de ser bonita y que se antoje tocarte? ¡Qué culpa tienes! ¡No te encuentres! ¡Están también! ¡No! ¡Dira que cualquiera agarra ese muñeco de peluche! Yo tengo tengo tres años que no no sé de un hombre. Te digo de plano. No, es que yo no te estés apuntando. No te estés apuntando a la verga. Te estoy diciendo derecha a la flecha que yo te voy a hablar por teléfono cuando yo quiera. Déjame el número de teléfono. Pero si quieres hay una cosa. ¿Qué? Que me estés mandando dinero cada 15 días. Te voy a dejar la tarjeta de mi pensión. ¿Hoy? No, no. ¿Te vas la tarjeta? No, no. ¿Qué tarjeta ni qué verga? ¿Para que tú dispongas el dinero de él? Ya te dijo mi mamá que te va a pedir como allá en el pueblo te vas a dar guajolote, gallina, mole, pozole, te vas a dar chocolate, pan. ¡Ay, no mamá! Arriba guerrero, cocho. Eso, hijo de siete verga. ¿Estás asustado? ¿Ahora sí, verdad? No. ¿Ahora sí va? Ahora sí lo he visto en serio. ¿Eh? ¿En serio? Dicen que los chaparritos vienen lejos y se apellidan gorditos. No, mamá. Va a chapo que no sea bravo. Esto. Es que no viaja allá a lo largo de sus zapatos. ¡Ay, dale! Ya te dije que conmigo que busca. Yo soy una gente vieja. Ya paseada. La gallina vieja hace buen caldo. Otra vez. No te digo tú. No hay lucha. No hay lucha. ¿Y vos? ¿Estás cerrado? Lo que más manda a un abrador es a la boca para otra cosa. La pensión. Nosotros no vamos a otro dinero. Ay, no. ¿Cómo chingas con la pensión? No, yo no quiero papeles a mí. Si quieren mándame dinero. Gíramo. ¿Y para qué te lo voy a mandar si ya que voy a traer a contigo? ¿Para qué? No. Yo te dije que yo iba a pensar de juntarme contigo. ¿Qué? ¿Dónde una vez? ¿Para qué lo vas a pensar? No, no. No, no. A ver, tráigase en el pares heredano, muchachos. No seas tan simple tú. Vájase por el pares heredano porque aquí va a haber boda. Mi amor. A ver, el pares y mono que venga. Ya supiste que no. Mira el nombre. Mira, mira, mira. ¿Era? Está aferrado. Mi amor. No, no, no. No me estés besando. Va a hacerlo todo. Allá me va a ver el hermano que tengo en México. Me va a dar pena. Mira, no me conoces. Yo por eso te estoy diciendo que yo te voy a hablar. Amor, a primera vez es el más bueno. No, me estoy mucho a la verga. Marlon, se me hace que se nos va a ir la Gilbertona de aquí, viejo. ¿Quién tiene derecho? Se nos va a la Gilbertona. Para Guerrero. Vamos a ir a visitarla para la Costa Chica. A estas horas va a ser puro mole de iguana. Para la Costa Chica. Para la Costa Chica, hijo de la verga. A ver, suelta. ¿Quién le pide a los gatos? Hoy, que hermano te va a pide a los gatos, dice. ¿Te vas a tocar a Guerrero a verla? Yo le voy a pide a los coches. Tengo que mandarle dinero para que a los coches. Te voy a mandar a todos los coches en un aula rodada para allá para Guerrero. Allá te lo vamos a mandar. Arriba a la Costa Chica. Eso, hasta igualar para Guerrero, México. ¿Ves, mi amor? Ay. Dale, no te tengas pena. Vamos a verla a la vibra. Vibra de la mano. Mira este, oye, estás pesado. Tú cállate los cinco ya. Amor perdido, muchachos. Amor perdido. Amor perdido, aplávele, por favor. Ya te encontré. Ya lo encontraste. Oye, la bandomera está buena para llevarla con el doctor. No puede comer. Tan empachada. Tan empachada. Oye, pero la viejita que buena para bailar. Sácala a bailar. No. No. Ya, ya. Ja. Jajaja. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no es cierto esa foto si te admite a la carrera déjate de cosas en lugar de casamiento vas a salir por todo el mundo y 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 ¡Gracias! 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 ¡Así se usa el guerrero! ¡Sale, sale, sale! ¡Gracias! ¡Arriba, guerreros, coches! ¡Sale, muchachos! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Arriba la costa chica! ¡Solo para la gente allá de la costa chica! ¡Gracias! 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 ¡Bajo, abajo, abajo! 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 ¡Bajo, 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 abajo! Bueno, vamos a ver qué rollo. A ver, Lohgar. A ver, oiga, a con un plan. a partirlo de todas maneras. ¡Ahilen! ¡Eh! Ahí está, mira. ¿Eh? ¡Ah, caray! ¡Sácamela papava! ¡Era armado! Ahora, la ropa Guilberto dice ahí, ¿eh? Mentira. Esta es para él. muchas felicidades de parte mía de la señora yolanda de tener un hijo tan especial como pavel primero hay que felicitar a la madre porque ella fue la que lo parió y hay gente hija de su chingada madre que está diciendo eso yo dije ni un peso cuando es cumpleaños de un hijo se le regala a la madre un ramo de flores porque fue el que te reventó porque ella fue la que lo reventó aquí está yo lo felicito yo felicito a doña yolanda y es un orgullo para ella que es un muchacho profesional de parte mía que pase un feliz día de cumpleaños y muchas felicidades muchas gracias la muñeca arrumbada no tuve escuela y este dinero me lo voy a usar con la gibertona no lo gastamos juntos y no tuve escuela aparte vamos a ver 1000 2000 3000 45 5 saca la patocer y 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 Muchas gracias, muchas gracias Todo lo voy a guardar Porque todo es muy bonito Toma el chocolate Chocolates Gracias por todos los bonitos ofertas No, no, está simple Qué marido No es contento Por todas estas bonitas sorpresas que me dan La verdad que es una satisfacción muy bonita Y es lo único que se lleva Uno cuando, pues como dice Gilberto Cuando ya se lo carga la chingada Uno eso es lo que se lleva Lo vivido, lo comido y lo cogido Como luego dicen Entonces muchas gracias a todos los muchachos A la Gilbertona, a doña Filomena A mi compa Lince Naloa A todos los muchachos, a todos Muchísimas gracias a toda la gente que me felicita Que me pone en los comentarios Ellos ya sean buenos Y también malos Se les acepta a todos Porque aquí tienen que haber De todo tipo de críticas Constructivas o destructivas Porque todo pues es un público Y uno, lo que hace uno Ya es cuestión de los videos O cuestión de lo de la cantada De la musiquiada Pues se debe al público Se debe a la gente Y por eso mismo les quiero agradecer A toda la gente Sinceramente por las bonitas cosas Que me ponen Y no hay como pagarlas Sino que haciendo lo mejor posible Ya sean los videos O ya sean la música Muchísimas gracias Y que Dios me los bendiga a todos De parte de su papá de Moreno Gracias, gracias a todos Gracias, copa Gracias, ánimo Un saludo para quien? Para Reina Álvarez Juárez Igualapa Guerrero Para Reina Álvarez Juárez Igualapa Guerrero Ay, ya, 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 ya Mande Se dice Mande A ver, otra vez Mi amor ¿Qué quieres saber? Sí o no Mi amor ¿Qué no te ibas a ir ahorita Por el vuelo del avión? ¿Lo cancelé? Por ti ¿Cortaste viendo nomás? No, fíjate nomás No Ay, muchachos Si no sabes Que yo tengo más vueltas Que un cien pies Ah Ah, no, sí Porque hasta doble Le cargas los dedos ahí Chula, mi madre Mi corazón Aquí vive No paga rente Ay No paga rente El corazón No paga rente En su corazón Dice Cállate Tú, hombre Como chingas Al pie Saltar Es mi corazón Te consagré Dichoso amor Consentido Y emocionado Lucero Sí, es el protomor Aunque me maten Ay, muchachos Pobrecito Ah Ah, ya te dije El hot Betito Si se admite Yo no Yo no sé quién es Betito Ay, es del templete El hot Betito Yo te quiero a ti Mmm Pérculo El hot Betito Yo te quiero más que mis ojos Más que mis ojos Te quiero Chingas Pero más quiero a mis ojos Porque ellos te vieron Y no los quiero a ellos Los ojos Los agujeros Oye Ándale 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 Ahora sí La estás viendo En serio Eso te pasa Por andar coqueteando A los hombres No, no es cierto Yo no Eso te pasa Por andar de coqueta Eh Juegas columbres Pues Juegas columbres Y ahora sí Te encontraste Uno que sí Te atora Eh Ahora cómo Le vas a hacer Tienes que cumplirle A Rocco No, ya le dije a él Que me dejara el número de teléfono Para yo hablarle ¿Y para qué le vas a hablar? Pues ya está aquí No, no, no Lo que se vaya a coser Que se vaya remojando Yo le pregunté a Salomón El precio Que cuánto valía una gallina Y me dijo El precio de una catrina Y me dijo Que lo mismo fue una gallina Mientras la pluma se afina Ándale Ándale vieja Así es que tú sabes Oye, este chaparreco Hasta tiene canela Y le sobra Allá llévalo con tu amigo J Es decir No, él te quiere a ti Oh, qué verga Ni que tuviera perros En el culo Bueno, bueno Aquí sin recargarme No por recargarme Pues de echar la flecha Yo no sé Qué me ven los hombres Tú Y ahora que no cojo Me llegan más ¿Quién sabe por qué será? No sé ¿Y eso qué? ¿Y eso qué qué? Que no tienes ¿Qué dices? Y no tengo pepa Pero la prieta Bueno, yo trabajé Pobrecito este muchacho Yo trabajé En todos los burdeles Del norte Dice que así te acepta él Que te saca de trabajar No, no Trabajar No ocupo Yo lo único que hice En todas las partes Que anduve en la frontera Nunca me metí con un negro Porque me daban asco No se está tratando contigo Tú pendejo Cárate la boca Esta noche va a haber cena Aquí en la casa de la jilocona Tres centrones de verga No señor Que no soy No, no, no Al rato me voy a ver Si se mojó la pólvora O va a tronar Yo no tengo Yo no tengo hambre de verga Y te lo digo Al rato me voy a decir Si se mojó la pólvora O tronó Dice Te llevaste roncando Y nunca disparaste Dice la paquita La del barrio Le doy muchos saludos A la paquita La del barrio Porque es una mujer Que canta muy bien Las cosas De los hombres Que no sirven Para nada Ahorita los hombres Yo esperando Que tronaras Pistolita Y te llevaste roncando Dice la paquita La del barrio La del barrio Le doy muchos saludos A ella Porque habla Al pico Y al chingazo Lo mismo Rata inmunda Animal rastrero Me estás oyendo Inútil Dice que soy rata De dos patas ¿Cómo estás oyendo? Al bar rastrero